Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a otro podcast de Pulsión de Vida. Hoy quiero explicarte en detalle cómo esta respuesta tuya, de la que vamos a hablar ahora, sí es la respuesta que puede hacer desarmar a la persona manipuladora, a la persona narcisista, porque sé que muchos de ustedes, por ahí con el afán de defenderse, en el afán de poner en su lugar a la persona manipuladora, han recurrido a esto de tratar de hablar con ellos o a tratar de hacerles lo mismo incluso que ellos les hicieron o de responderles directamente para tratar de ganar la pelea, ¿no? Eso evidentemente no funcionó. Recuerden que el objetivo es no entrar en la dinámica tóxica. Ese es el objetivo. Si vos entraste en la dinámica, punto, perdiste. No importa si te sentiste bien porque, no sé, lo hiciste enojar o la hiciste enojar, esas sensaciones a corto plazo de gratificación. Si entraste en la dinámica tóxica, fuiste, ya perdiste, ¿no? Por eso la forma de protegerte de un narcisista, de una persona narcisista, es ignorarlo, es hacerle piedra gris, no entrar en el juego, es hacerle piedra gris. Al ignorar a esa persona, lo que estás haciendo es cortarle con la fuente de atención que justamente necesita. Y uno dirá, bueno, todos los seres humanos queremos atención de otros seres humanos. Tampoco nos hagamos los superiores, ¿no? Obviamente, sí. Pero, ¿qué tipo de atención estás queriendo vos, por ejemplo? La atención, en cambio, que quiere la persona narcisista es una atención 100%. Sin importar tu necesidad, lo que vos quieras o no. No importa, ¿no? De ahí surge la palabra con A. A, B, U, S, O, que no lo puedo decir completo porque YouTube siempre censura. Surge de esto, ¿no? De esta dinámica y de esta sensación de sentido de derecho que también tienen estas personas. El sentido de derecho es, yo hago lo que quiero con vos, con el mundo, con todos los que me rodean. Pero vos no podés hacer lo mismo que yo, lo cual también estaría mal, ¿no? O sea, entraríamos, por ejemplo, en dinámicas hipobélicas, básicamente, ¿no? Que lo estamos viendo, los seres humanos actúan así, algunos seres humanos actúan así. No les importa el daño que están haciendo con esas conductas egoístas y narcisistas. Pero, de todas maneras, es como la hipocresía, ¿no? Es decir, bueno, yo exijo de vos, yo pido de vos, yo te saco, yo todo, todo, dame todo, pero vos no vengas a pedirme absolutamente nada. Vos no tenés derecho a nada. Esa es la conducta narcisista. Esa es la dinámica, digamos, psicológica del narcisismo. Ese es el tipo de fuente de atención que están buscando y que vos, con tus respuestas, le estás dando de alguna manera, aunque no te des cuenta. Si vos le quitás esa fuente de atención, la persona narcisista se va a sentir frustrado, enojada, se va a sentir mal. Es posible que intente llamar tu atención de otras maneras, pero si vos seguís ignorando, que ese también es otro tema, las personas se rinden muy fácil. Dicen, ah, no, yo hice piedra gris, yo ignoré la primera acción, pero después, cuando el narcisista o la narcisista retruca, ahí caen de vuelta. No, hay que sostener, sostener esa piedra gris, esto de no dar respuesta. Si vos seguís ignorando a esa persona, eventualmente va a dejar de intentarlo. Y le vamos a explicar más adelante por qué esto funciona así desde el punto de vista psicológico. Ahora vamos a ver un poco por qué la indiferencia es tan devastadora para la persona narcisista. Por un lado, pensar que desencadena su inseguridad. Es como un trigger, un desencadenante, un detonante de esa inseguridad. Mucha gente piensa erróneamente que el narcisismo es igual a tener buena autoestima y nada más alejado de la realidad. Todo lo contrario. Tiene, primero que nada, un mecanismo de defensa, que es el narcisismo. Es un mecanismo de afrontamiento. Básicamente lo que hace es proteger a toda costa esa imagen falsa, que es la inseguridad, porque no está bien construida, digamos, su psiquis, vamos a decir, ¿no? Como su self. No está construido sanamente. Hay muchas formas de que un yo o que una personalidad no esté construida sanamente, ¿no? También hay que plantear qué es sano. Sano es equilibrado, es me cuido yo, cuido a los demás. Es ese tipo de equilibrio. Qué alejados estamos de esa sanitud, de esa forma de ver la salud mental. Pero bueno, de todas maneras, eso es lo que ocurre. El narcisismo es una forma de una personalidad que está rota, básicamente. Una personalidad que no está bien construida y que por ende no puede relacionarse de una forma equilibrada con los otros. Ese es el problema, el daño que le generan a los demás. Después podemos hablar, y tengo muchos videos, hablando del daño que se generan a sí mismos. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que quiero decir es que vos, aunque veas a esta persona siendo arrogante, que parece que está muy seguro de sí mismo o de sí misma, ¿suelen tener una inseguridad muy fuerte en su núcleo? ¿Suelen? No. Tienen más bien, ¿no? Esta indiferencia, por ende, tu conducta pública de no responder, de no reaccionar, hace que les refleje esa inseguridad. De alguna forma funcionas como si fueras un espejo, vamos a decir entre comillas, de lo que ellos llevan dentro. Y en realidad todo el mundo, todas las personas y el mundo en sí, le va reflejando todos los días a esta persona que ellos no son ese ser grandioso. Que cuando los demás no responden como si ellos fueran reyes, reinas, gobernantes de la vida de los demás, ahí están entrando en conciencia, digamos, de que ellos no son eso. De que no pueden exigir eso. De que ellos no tienen que exigir eso. También podemos hablar del capricho de las personas narcisistas, ¿no? De que van a seguir insistiendo, aunque les llegue por ahí la pared, ¿no? Que se choquen con la pared. Igual van a seguir insistiendo con esta dinámica. Al encontrarse nuevamente con esa inseguridad, obviamente se sienten heridos y se sienten vulnerables. Eso desencadena también un temor subyacente de ser insignificantes. Y de que así como les está pasando con vos, por ejemplo, que le estás haciendo piedra gris, les puede pasar con otras personas. Empiezan a generalizar ese miedo. Empiezan a sentir, bueno, todo el mundo puede darse cuenta de esto, ¿no? Esa indiferencia es lo que revela la fragilidad detrás de su máscara de seguridad. Tu indiferencia, tu conducta de piedra gris, confronta a la persona narcisista con la realidad de que no todos están dispuestos a ceder a sus demandas de atención y de admiración. También un poco les acerca la realidad concretamente, que es las personas tienen el derecho a defenderse y a no hacer lo que ellos quieren que hagan. Esa es la realidad. Tenemos el derecho a decir no. Hasta acá llegaste, ¿no? Por más discursos que anden dando vuelta, por más lavado de cerebros que te haga esa persona, esa es la realidad. Es por esto que la indiferencia es un golpe duro para su autoconcepto inflado y su creencia de que son superiores a los demás. Por otro lado, la indiferencia desarma su estrategia. Si vos te mostras indiferente, si vos no respondes, si vos no reaccionas, estás dejando de participar en esos juegos de esta persona. Ellos empiezan a hacerte gaslighting, dicen, no, yo no hice esto, no, en realidad yo lo que quise decir, así de grandes rasgos, ¿no? Pero es muy grave ese comportamiento, realmente es muy grave lo que genera a nivel psicológico en el otro, ¿no? La psicotización que pueden generar, digo. Entrás en un juego porque empezás a reaccionar, porque tu organismo, tu yo, por supuesto, tiene mecanismos de defensas. Cuando la persona te hace gaslighting o empieza a manipular de alguna forma, ¿no? Que empieza a negar la realidad, empieza a dar vuelta, a justificar su comportamiento, a hacer toda una ensalada de palabras que te enloquece, empezás a reaccionar desde el sistema de alerta. O sea, te enojas, tenés ansiedad, te pones nervioso, nerviosa, te sentís miedo, pero sobre todo empieza a salir una parte defensiva tuya que puede agredir, digamos, puede responder más bien con agresión a esta persona. Y ahí entraste en su juego. Muy difícil porque nuevamente vos te expones a eso y te expones a que salga un sistema que vos tenés de defensa que es primitivo. Entonces es muy difícil por ahí controlarlo. Por eso no tenés que exponerte a estas personas. Si lográs ese control, ese autocontrol, dejas de participar en esos juegos. No entras en esa dinámica de, bueno, ahora yo le tiro una y él me tira otra o ella. Entonces yo le tiro una peor y él me tira un insulto y yo le tiro un insulto peor. O sea, es ese ping-pong horrible en el que has estado mucho tiempo que te lleva al desgaste al final. Que a corto plazo parece que te gratifica, ¿no? Ahora le gané yo y después te tiro una peor y entonces tenés la necesidad de responder nuevamente. Y cada vez que respondés, lo que ocurre es que se refuerza esa conducta. Se refuerza significa que va a volver a repetirse. Porque nuestro cerebro está configurado para que todo sea mucho más fácil. Que respondamos de la misma manera más o menos siempre. Que tengamos como una respuesta ya predeterminada. Tenemos que tratar de romper un poco eso. Y por eso es muy difícil, ¿no? La flexibilidad psicológica, aprender soluciones nuevas, esto que te estoy proponiendo yo. Es algo diferente, es una conducta diferente. Aprender a gestionar tus emociones, aprender a tolerar el malestar, entender que estas personas existen y dejar de racionalizar o de justificar de alguna forma y tratar de verle siempre como el lado bueno, ¿no? Entre comillas. El lado bueno sería, ah, no, lo hace porque no se da cuenta. En realidad tuvo una infancia difícil. No importa por qué lo esté haciendo. Lo importante es que lo está haciendo en el presente y te está haciendo mucho daño. Eso es lo que importa. Tiene sentido que actúes así porque es nuestro sistema de alarma que se despierta. Son las emociones que tenemos en ese momento. Las provocaciones fomentan eso. No quiere decir que vos no seas responsable también de hacer algo diferente para cortar con eso. Porque es tu vida. Es tu protección. Nadie te va a proteger más que vos. O sea, vos tenés que protegerte y autocuidarte. Cuando vos haces esto de no responder, estás negando participar en la narrativa del narcisista. Te estás negando en participar en la historia que ellos cuentan. De que vos sos una mala persona. Porque mirá cómo te pones. Mirá cómo reaccionás. Mirá cómo gritás. Mirá cómo respondés. Vos también insultás. También sos una mala persona. Esa es la narrativa de la persona manipuladora si vos entraste en el juego. Imagínense, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo en este canal tengo una postura muy clara. Gente hater. Gente que no que está en desacuerdo. Gente hater. Que directamente insulta en comentarios, por ejemplo. Tiran por ahí cosas que es evidente que son provocaciones para que yo responda, para que yo diga algo. Imagínense que yo me prenda en eso, ¿no? ¿Qué van a pensar ustedes de mí? ¿Qué van a pensar ustedes de mí? Si yo me pongo a responder insultando o de forma sarcástica a alguien que me escribe que creo que en algún momento lo debo haber hecho porque, como te digo, todos somos humanos y son respuestas normales, vamos a decir, ¿no? No es tan normal gestionar las emociones. Obvio que a mí si me insultan o me dicen algo ofensivo yo me voy a querer defender. Y a veces la defensa es desde el sarcasmo. Sobre todo para quienes somos sobrecontrolados suele ser el sarcasmo. ¿Pero ustedes qué van a pensar de mí? Van a decir, chica, vos no, ni siquiera estás predicando con el ejemplo, ¿no? O les va a parecer mal porque les va a sonar como che, qué agresiva esta mujer, ¿no? No queda bien, no hace bien, te deja mal parado. Imagínense esa situación. Piensen quizás en algún otro, otra persona que esté en YouTube o en Instagram, no sé, que haga eso, ¿no? Que le responda a sus haters y se ponga a pelear con sus haters. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esa persona? Más allá de que en el fondo digan, bueno, pero es un ser humano. Créanme, llegamos a pensar mal de esa persona. Lo mismo para nosotros, los demás, los que están por fuera de la dinámica, de la pelea directamente entre vos y la persona manipuladora, lo que ven son dos personas peleándose, dos personas siendo infantiles y tirándose. Es algo que no queda bien. Vos tenés que romper con esa dinámica. La indiferencia desarma justamente esta estrategia que ellos tienen de hacerte ver como que vos estás al mismo nivel. Cuando vos usás la indiferencia, estás rechazando esa parte de la narrativa manipuladora de ellos. Vos no sos lo que ellos quieren que vos seas. Recordá que cuando vos reaccionás de esa forma agresiva o pasivo-agresiva, digo, angustiarte no está mal. Saquemos de esto, no sé, llorar, por ejemplo, o sentirte mal porque alguien te insulta. Yo creo que hay que validar un poco más eso y de hecho sentirnos mal y llorar y seguir adelante, porque eso creo que es más sano. Estoy hablando más que nada de las respuestas agresivas o pasivo-agresivas que nosotros podemos tener frente a las provocaciones y frente a los insultos y a los maltratos, ¿no? Vos estás rechazando la narrativa del manipulador. Imagínate lo importante que es eso, ¿no? Si la narrativa de ellos, esa imaginación, esa cosa grandiosa que generan en su mente y que quieren que se refleje en la realidad, haciéndote que vos actúes de una determinada manera, por ejemplo, agresiva, vos rechazás eso, estás haciendo que la persona nuevamente se confronte a la realidad. Estás desarmando el mundo de la persona narcisista con todo lo que eso significa. Obviamente que esto implicaría que se le quite todo el poder que ellos perciben que tienen falsamente. La indiferencia hace que se queden sin energía, les quitás esa fuente de energía, que es esa validación. Digo, la validación es la respuesta. Si ellos dicen algo y vos respondes, es como, ah, existo, te importa, te importo yo, ¿no? Porque estás respondiendo. Hablamos por ahí del combustible. Ellos necesitan como cargarse de esa energía de decir, ah, mirá, te dije X y respondió, o le hice esto y respondió, o se puso peor, o mirá cómo se puso, ¿no? Ella o él que parece tan buena persona, mirá cómo lo puse, mirá cómo le arruiné la vida. Eso es combustible, que es una palabra que usamos para referirnos justamente a esto, ¿no? El empoderamiento que sienten de hacer daño o de lograr lo que quieren, ¿no? Que es llamar la atención. Llamar la atención de todas las formas posibles, incluso las malas. Cuando vos sos indiferente, no reaccionás, no le das ese combustible, la dejas en el vacío. Confrontas nuevamente con ese vacío interno. Es muy importante que entendamos que no estamos haciendo esto para hacer sentir mal a la persona manipuladora. Ojo con usar esto como una forma de manipular. Voy a hacer esto para que se sienta mal. Voy a hacer esto para hacerlo sufrir, hacerla sufrir. Esa no tiene que ser tu intención. El objetivo es que te cuides, que te autoprotejas, que seas responsable de tu propia vida, que no esperes que nadie te venga a salvar, sino que vos agarres las herramientas que tengas a mano y las uses. No permitas que tu vida dependa de lo que hacen o dejen de hacer los demás. Aunque, sí, yo sé, muchas veces nuestra vida, en ciertos aspectos, sí depende de eso. Pero tenemos que tratar de que, en lo posible, en la mayor parte de ámbitos no sea así. Y creo que en lo que es emocional, en nuestras reacciones, por ejemplo, acá podemos hacer algo. Es natural que experimentes una emoción intensa cuando esta persona te está provocando. Vas a sentir ira, vas a sentir angustia, vas a sentir miedo, como te dije antes, porque se despierta tu sistema de alarma. Sin embargo, la clave es asumir esa responsabilidad en nuestras acciones. El equilibrio, ¿no? O sea, yo no me voy a hacer cargo de lo que haga el otro. Sí me puedo hacer cargo de lo que yo haga. A mí nadie me puede castigar ni me puede hacer nada ni me puede decir nada por yo sentir. Yo puedo sentir ira, puedo estar enojada, puedo estar angustiada. Pero lo que yo voy a hacer con eso, eso es lo que cuenta realmente. Porque vivimos con otras personas. Convivimos con otras personas. O sea, no puedo tampoco agarrarme de esto de ¡Ah, listo! Soy un ser humano, soy vulnerable, reacciono mal, y entonces, claro, reacciono muy mal, hago daño a los demás, no con intención de manipularlos, pero empiezo a tener una desregulación y no me hago cargo tampoco del daño que eso causa. Porque además se van reforzando. Si vos vivís con alguien narcisista y todo el tiempo te está provocando y sacando la ira, o sea, se va reforzando que esa sea tu respuesta. Reaccionar violentamente, reaccionar agresivamente, reaccionar pasivo-agresivamente. Se va a reforzar y por ende se va a repetir. Entonces, cuando estés con una persona, vamos a decir, un poco más sana, ¿no? O sea, una persona empática, una persona que no se merece que vos reacciones así, el impulso va a ser ese. Y ahí es donde está el daño más grande que hacen las personas narcisistas y también los psicópatas, obviamente, en nuestra vida, que es que terminamos haciendo pagar a otra gente con todo esto que fuimos aprendiendo, porque esto es un aprendizaje también, gracias a la intermitencia del narcisista, a la manipulación y a la provocación del narcisista. ¿Somos seres emocionales? Sí. ¿Tenemos el derecho a sentir? Sí. ¿Tenemos el derecho a dañar? No. No tenemos el derecho a hacerle daño a absolutamente nadie, a ningún ser sintiente, por estar enojados. Tenemos que manejar eso. Ese es nuestro deber. Eso es como un paréntesis, obviamente. Venimos hablando de reaccionar en frente del narcisista. Ya te dije todas las razones por las cuales es mucho más importante y mucho más saludable para vos y más productivo. Ser indiferente o no reaccionar directamente a ser piedra gris, obvio, a las provocaciones de la persona narcisista. Y quiero que me dejes abajo qué otros motivos tendrías vos para no reaccionar, ¿no? Vamos a reforzar ese comportamiento porque es el más sano. Vamos a validar que en algún momento cometimos errores y seguramente hemos reaccionado mal, hemos sido pasivo-agresivos con personas que quizás tampoco es que se merecían otra cosa, ¿no? Pero de todas maneras el problema es el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Y el daño que estamos haciéndole a otras personas porque estas conductas como te dije se van reforzando. Entre más vos las vayas haciendo más se refuerza, más probabilidad hay en el futuro que las vuelvas a hacer. Por eso hay que practicar conductas nuevas. Esta es la propuesta que yo te tengo para el día de hoy. Quiero que me cuentes un poco más de tu experiencia, que dejemos mensajes positivos en los comentarios para personas que por ahí todavía siguen como dudosas acerca de por qué tienen que hacer piedra gris, por qué esta injusticia de tener que callarse frente a la manipulación, por qué yo no puedo ir y defenderme como tiene que ser. Bueno, porque en muchas ocasiones no es funcional, sobre todo para vos mismo o para vos misma. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te voy a dejar abajo los links a Amazon, a mi libro La estafa emocional donde hablo de relaciones abusivas. También está en Mercado Libre pero es un link muy específico. También te lo voy a dejar abajo. Muy pronto, ahora en diciembre vamos a lanzar finalmente, después de tanto, tanta promoción que al final no salían más, vamos a lanzar los talleres de gestión emocional y de relaciones sanas. Así que estate muy atento o atenta. Te voy a dejar también el link abajo porque todo lo comunicamos por correo electrónico. No te olvides de suscribirte, dale un me gusta a este video, compártelo, dale mucho amor y muchas gracias por llegar hasta acá nuevamente. Nos vemos la próxima.